Y con esto vamos a tratar después de hacer con los amigos de Mochi un poquito de música un poquito más alegre La canción se llama Tienes Nubes Como es más joven Guadalupe seguramente no anda volando tan bajo que yo que tengo 67 años aunque parezco de 14 Ando volando bajo mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto mirando mi desconsuelo sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo Ando volando bajo no más porque no me quieres Y estoy clavado contigo teniendo tantos placeres me gusta seguir tus pasos habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me terán muy locos Tú y las nubes me van a matar Yo para arriba Volteo muy poco tú para vos sabiendo Pretender ser Tienes Nubes Tarís Tienes Tienes Yo no donasi мне 我 Competition me gusta de todo lo bueno, y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero, pero esa boquita tuya, me habrás de decir te quiero, árbol de la esperanza, que vives solo en el campo, tú dices si no lo olvido, o dime si no lo aguanto, que al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto, tú y las nubes me estarán muy locos, tú y las nubes me van a matar, yo arriba volteo muy poco, tú abajo no sabes mirar. ¡Gracias!